¿Sabías que ya volvieron las clases presenciales al británico? El día de hoy vamos a conversar con algunos de nuestros alumnos matriculados. La verdad es que me gusta bastante las clases presenciales porque pierdo mis miedos al momento de expresar o hablar en inglés, entonces para mí es mucho mejor las clases presenciales porque no me distraigo, porque me concentro al momento de estar acá y sobre todo aprendo mucho más el inglés. Son súper dinámicas, me gusta mucho, me siento muy cómodo, siento que hay mayor interacción con mis compañeros, mejor participación para con la profesora, siendo también que el inglés es súper importante tanto para lo académico, lo personal y también lo laboral. Y recuerda que el británico te ofrece tres modalidades, las clases presenciales, las clases online y el sistema VLED.